Saludo en primer lugar con todo el corazón, con todo el sentimiento a las madres y a las mujeres que están en este lugar, a las que han hecho que esta comunidad sea una comunidad viva. Y las insto, las invito, las convoco a hacer con el gobierno distrital una sola fuerza, un solo cuerpo para sacar adelante a nuestros niños de Ciudad Bolívar. Saludo también a los hombres y a los jóvenes de esta localidad que con su trabajo y con su esfuerzo han construido estos barrios. Saludo a los secretarios del gobierno distrital que están aquí para rubricar con su presencia el compromiso de que sus despachos, sus oficinas, sus programas y sus proyectos se harán presentes en altos de la estancia de manera permanente mientras dure el gobierno de Gustavo Petro. El alcalde de Soacha, aquí presente, ha tomado también sabiamente la decisión política de constituir con Bogotá un área metropolitana, es decir, institucionalizar los esfuerzos de colaboración, de coordinación y de trabajo conjunto entre las dos ciudades con respeto y en igualdad de condiciones. Hace dos semanas, el alcalde Petro recorrió con nosotros y con las comunidades las obras de mitigación de riesgo de mitigación de riesgo de altos de la estancia. Recorrimos también parte del predio de 75 hectáreas que tiene peligro de caer sobre los barrios de la parte baja. Y terminamos el recorrido en una vivienda humilde como la que más y digna como la que más, construida de polisombra verde con techo de tierra, perdón, con piso de tierra y techo de plástico. Y ese día, Gustavo Petro dijo, en dos semanas haremos un cabildo porque no estamos dispuestos a que en la Bogotá humana siga viviendo alguien en estas condiciones. Y aquí estamos. ¿Qué pasó en altos de la estancia? Propietarios inescrupulosos de tierra le vendieron a familias de desplazados y a pobres de manera irresponsable lotes en sitios que tenían peligro de caer. se lucraron de la necesidad de las personas y tuvo que venir el distrito para evitar una tragedia de grandes proporciones porque no eran solamente las 3 mil familias ubicadas en el alto las que corrían riesgo también las que están ubicadas en los barrios de la parte baja sobre los que amenazaba a venirse la montaña. Hoy tenemos la esperanza de que el trabajo hecho para que esa montaña no se venga abajo nos garantice para todas las personas del entorno la vida y una situación estable. ¿Qué decidimos hacer? ¿Por qué se anuncia hoy un decreto? Primero todas las personas que viven en las 75 hectáreas de riesgo tendrán una solución de vivienda digna en un barrio que no corra riesgo. Primera solución En una primera etapa han pasado y seguirán pasando a predios en arriendo pero el 23 de abril la caja de la vivienda popular entrega las primeras soluciones de vivienda de interés prioritario y tenemos el compromiso serio real de que ninguna de las personas de altos de la estancia se quedará sin vivienda. Esa situación lo que pasó en altos de la estancia miles de familias pobres y de desplazados que la ciudad obliga a vivir en una zona de riesgo es lo que Petro llamó segregación social segregación es obligar a una persona a vivir en condiciones inferiores a las del resto de la población y estamos como gobierno comprometidos en el objetivo de que Bogotá no sea más una ciudad segregada pero que hacer para que otras familias pobres no sean víctimas otra vez de bandas de inescrupulosos que las lleven de nuevo a vivir en estos predios en riesgo es en donde viene la solución definitiva en el territorio de 75 hectáreas se construirá un parque metropolitano porque esta zona ciudad Bolívar carece de espacios suficientes y necesarios de recreación y allí en lo que hoy es una montaña que amenaza riesgo funcionará un parque verde de recreación pasiva es la nueva realidad es lo que haremos con el decreto que se firma hoy pero vendrán otras intervenciones las intervenciones de la Secretaría de Integración para garantizar que ningún niño de esta zona se quede sin atención en la primera infancia es decir sin jardín infantil tenemos el compromiso de que la totalidad de los niños de esta zona sean atendidos en jardines infantiles dignos y seguros y esa es la responsabilidad de la Secretaría de Integración Social aquí presente y así lo ha manifestado desde la propia campaña el alcalde Gustavo Petro debemos resolver el problema de la seguridad debemos atender las necesidades de educación y hemos decidido una política en altos de la estancia la inversión del distrito capital será superior que en otras zonas de Ciudad Bolívar y de la ciudad ¿por qué? porque la situación de desigualdad golpeó con mayor fuerza a quienes estaban ubicados en altos de la estancia entonces el Estado debe compensar esa desigualdad con una inversión mayor que la del resto de la ciudad 56 mil millones vale el plan de altos de la estancia en todos los sectores ambiente educación agua potable integración social vías etcétera es lo que llaman en derechos humanos discriminación positiva y ahora que menciono derechos humanos debo reiterar el reconocimiento público que se ha hecho al doctor Jorge Rojas quien tomó sobre sí la responsabilidad de coordinar toda esta acción muchos no conocen quizá a Jorge Rojas no saben por qué está en el gobierno de Petro ¿sabían ustedes que Jorge Rojas fundó y dirigió la ONG más reconocida en el mundo entero por su conocimiento y por su trabajo en defensa de los desplazados de Colombia? ¿sabían que fue necesario que una institución como la que fundó Jorge Rojas se pusiera en el trabajo de identificar cuantificar cuántos desplazados había para que la realidad del desplazamiento forzado fuese reconocida en la prensa en los medios en la justicia y este trabajo que hizo Jorge Rojas finalmente concluyó en que la Corte Constitucional la mayor autoridad jurisdiccional de nuestro país cuando dictó una sentencia de tutela ordenándole al gobierno nacional responder de manera material seria efectiva oportuna en la problemática de los desplazados designó una entidad para que organizara el seguimiento de las órdenes de la Corte Constitucional y esa entidad es CODES que dirigía Jorge Rojas así que no estamos acudiendo como dicen algunos críticos interesados al reino de la improvisación en derechos humanos Jorge Rojas está en alto de la estancia porque ha dedicado toda su vida a la lucha por los derechos humanos y otras personas que están en la administración hemos durante muchos años tenido vínculo directo con la comunidad de Ciudad Bolívar trabajamos aquí por ejemplo para lograr que la justicia reconociera el acto de ignominia que se cometió contra Ciudad Bolívar al permitir que se derrumbara el relleno sanitario de Doña Juana y organizamos a la gente para que hiciese reconocer su derecho y hoy vienen otras luchas en las que esperamos que la ciudadanía de Ciudad Bolívar acompañe a este gobierno tan asediado por tantos contradictores tantos críticos y tantos enemigos interesados hemos decidido que el aseo de Bogotá pasa de manos de particulares de empresas privadas comerciales a una empresa pública que es el acueducto de Bogotá las utilidades que se generaban en esa actividad serán ahora para el distrito capital y nos ha ordenado la corte constitucional que desarrollemos un plan específico para que la totalidad de la población recicladora formalice su trabajo y tenga reconocidos su labor en condiciones iguales a las de esos consorcios y viene una confrontación pública que va a ser tal vez la más seria que este gobierno haya enfrentado la discusión que impulsan quienes quieren negarnos el derecho a que el Estado asuma sus responsabilidades y que quieren hacer de los servicios públicos negocios y solamente ustedes cada persona cada ciudadano cada habitante de Bogotá podrá hacer que el gobierno distrital triunfe en este desafío de recuperar para la ciudad los servicios públicos y esperamos que toda la comunidad sin distingo alguno se organice en defensa de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá ya saben ustedes lo que hemos hecho en estos nueve meses ya saben que Gustavo Petro anunció el primero de enero y así lo cumplió que en adelante toda familia de estrato 1, 2 y 3 tendría como tiene hoy 6 metros cúbicos gratuitos garantizados mensualmente de consumo de agua si se está cumpliendo ese ese consumo mínimo vital de agua fue posible gracias a que el agua está en manos de una empresa pública si estuviese en manos de un negocio particular no hubiese sido posible entonces la empresa de acueducto y alcantarillado se convierte hoy en una macroempresa que va a tener a su cargo agua y residuos y va a ser atacada por todos los flancos y nosotros confiamos única y exclusivamente en la inteligencia en la razón de la ciudadanía de los vecinos de las madres que ven llegar cada mes el recibo de agua y saben el esfuerzo que hay que hacer para pagarlo y lo que vale la tarifa de servicios públicos de aseo Gustavo Petro ha tomado también una medida que nos ha causado rayos y centellas por primera vez desde cuando empezó a funcionar tras milenio bajamos la tarifa y saben ustedes saben ustedes que los estudios que se han hecho demuestran que el dinero que se está ahorrando cada familia pobre en tras milenio se está gastando hoy en más comida y esa medida afecta intereses particulares y hoy tenemos un conjunto de entidades y de personas que quieren llevar a Gustavo Petro a los estrados judiciales para condenarlo por haber bajado las tarifas de tras milenio y se van a quedar ustedes quietos vamos a permitir que los agentes del lucro triunfen sobre las necesidades de nuestra gente solamente una ciudadanía organizada garantiza una Bogotá humana organizada en que en cabildos como este que es un cabildo es una reunión a la que uno viene sin prerequisito alguno no se le exige nada solamente ser ciudadano y tener el compromiso de venir a defender sus derechos eso es un cabildo y los cabildos se volverán el poder de esta ciudad el poder ya no estará más en grupos de políticos el poder estará a través de los cabildos en la ciudadanía que es el poder es la capacidad de decidir efectivamente el destino común hoy los cabildos de ciudad bolívar por ejemplo como los de toda la ciudad decidieron cuáles son las vías que deben arreglarse ya no lo hicieron funcionarios de planeación distrital no lo hicieron los funcionarios del iu decidieron los ciudadanos de ciudad bolívar en cabildo abierto y estos cabildos nos enseñarán a querernos como ciudadanos a saber que solamente de nosotros viene la fuerza para cambiar las cosas a evitar que el odio que proviene de la falta de comunicación haga carrera en nuestros barrios y en nuestras familias y lleve a la muerte porque ciudad bolívar lamentablemente sigue siendo una de las localidades en donde más muertes hay más que en otras localidades de la ciudad claro hay muchas causas la pobreza las mafias pero la falta de oportunidades para los jóvenes pero también está el odio como causa por eso esta alcaldía inicia desde ya una campaña la más radical de todas contra el comportamiento machista que es el machismo la imposición arbitraria de la fuerza sobre la mujer pero también la creencia absurda y errónea de que el honor varonil se hace valer solamente por la violencia y por la fuerza y esa concepción machista de que yo me hago respetar a la brava nadie me la monta yo soy varón esa concepción es causa diariamente de muertes en ciudad bolívar y en toda la ciudad el machismo tiene como víctimas a las mujeres pero más a los hombres el 10% de homicidios recae sobre mujeres el 90% sobre hombres y muchos se generan en esas riñas por la cultura machista yo no me dejo de usted si usted me pisó un pie yo le doy en la cara y sigue la cadena ¡Viva las mujeres! ¡Viva las mujeres! La política del amor de que ha hablado de Gustavo Petro la política del amor no es una frase bonita una frase vacía la política del amor significa significa que tenemos una sociedad en la que el odio no germine y por lo tanto la vida florezca el respeto la capacidad de dirimir pacíficamente una diferencia un conflicto sin matarse ustedes la gente no tiene ni idea de las tragedias que crea el machismo los cientos o quizá miles de jóvenes parapléjicos o cuadrapléjicos por una riña cuya vida se vuelve invivible así como la de las familias eso está en las manos nuestras podemos cambiarlo las mujeres educando a sus hijos y los hombres también educándose a sí mismos en los colegios en los barrios nuestra meta es Colombia no tendrá más una cultura machista daremos un ejemplo ante el mundo de una sociedad nueva pobre y digna inteligente un nuevo pacto por la vida vamos a hacer diariamente es lo que el alcalde ha dicho cuando ante el país se comprometió a que nuestra tasa de homicidios se disminuya a la mitad no podemos seguir resignándonos a que Ciudad Bolívar es el territorio de la violencia no es posible cambiar eso la responsabilidad primera es nuestra del Estado de quienes somos responsables de la seguridad pero también de ustedes por eso los invitamos a acompañarnos en estas campañas vamos a enseñar a nuestros jóvenes a reconocer el comportamiento machista y a superarlo pero no es solamente con discurso que se hace eso es con actividad cultural lo que vimos hoy niñas cantando bailando es lo que la Secretaría de Cultura tiene la responsabilidad de hacer para todos los niños de Ciudad Bolívar este gobierno quiere tiene el sueño y lo va a realizar de que todo niño y todo joven esté siempre o en una actividad deportiva o en una actividad artística o en una actividad del conocimiento el viernes aprobamos el presupuesto de la orquesta filarmónica ¿saben que va a ser la orquesta filarmónica el año entrante? se van a montar en todos los colegios de Bogotá orquestas en las que habrá 7 mil niños educados para eso 7 mil niños el año entrante serán educados para ser músicos de orquestas filarmónicas piano violín oboe toda clase de instrumentos clásicos no porque no estemos promoviendo nuestra cultura raizal popular ancestral sino porque de todas maneras la música clásica tiene un nivel superior en el conocimiento humano igual al de todas las culturas entonces estos territorios que se llamarán en adelante territorios de vida y paz de acuerdo al plan de desarrollo se van a caracterizar porque el gobierno interviene sobre ellos integralmente intensamente más rápido que en el resto de la ciudad y con mayor cantidad de recursos altos de la estancia cuando termine el gobierno de Gustavo Petro tendrá otro paisaje otro paisaje físico y otro paisaje social todas las secretarías desarrollarán aquí su labor permanente muchas cosas deben cambiar el único sentido que tiene para Petro y para nosotros los que estamos en el gobierno ejercer estas funciones es cumplirle a nuestra gente el compromiso de transformar esta sociedad y esta ciudad en una ciudad humana sin discriminaciones cada vez con mayor grado de igualdad con personas más organizadas con una ciudadanía que se mueve más que se organiza más aquí estaremos de manera permanente en esto que es la nueva democracia la democracia de los cabildos de la deliberación del pueblo sobre sus necesidades sobre las políticas públicas Ciudad Bolívar como Suba como Kennedy como Bosa y San Cristóbal y Usme constituyen territorios en los cuales el distrito prioriza su acción ¿por qué? porque allá hay una situación mayor de desigualdad entonces compañeras mujeres de Ciudad Bolívar hombres de Ciudad Bolívar jóvenes de Ciudad Bolívar niños de Ciudad Bolívar y altos de la estancia tengan la certeza absoluta los abuelos de Ciudad Bolívar tengan ustedes la certeza la confianza de que este gobierno el gobierno de la Bogotá humana es su gobierno el gobierno para ustedes el gobierno de ustedes háganse sentir como comunidad en defensa de las políticas que los favorecen no nos dejemos arrinconar de los intereses privados y del lucro defendamos estas políticas públicas estos propósitos hasta hace muy poco en Bogotá miles de millones de pesos se fueron por la alcantarilla de la corrupción el dinero que era para estos barrios se fue al carrusel de la contratación gente sin alma saqueó los hospitales gente sin alma saqueó el presupuesto de la malla vial y nos dejó unas calles en estado desastroso nosotros recuperamos la honradez en el servicio público y la defendemos y hoy esto es el resultado del cuidado absoluto del cuidado esmerado en que cada peso se gaste como debe ser en lo que debe ser muchas gracias a todas ustedes a todos ustedes el saludo más ferviente del alcalde Gustavo Petro y todos a participar activamente en el cabildo a discutir las cosas a acordarlas que nosotros las cumplimos muchas gracias gracias